Bueno, yo soy nieta directa de William John Roberts, más conocido acá en la zona de Esquel por Willy Manco. Mal llamado así porque mi abuelo se llamaba William John Roberts. Y Manco porque parvió un brazo, el brazo derecho, en una mina de oro y plata en Potosí. Bolivia. Así que mi abuelo es William John Roberts o William Manco, como quieran llamarlo así. Y bueno.